Calle 2, Lisa Soares, del Club Natación de Amadora. Calle 1, Cintia Álvarez, del Club Natación Metropol. Y calle 0, Cristina Moyano, del Club Natación Arganda. Calle 1, Cintia Álvarez, del Club Natación Metropol. Calle 1, Cintia Álvarez, del Club Natación Metropol. Calle 1, Cintia Álvarez, del Club Natación Metropol.